Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! A Ricardo Gil le detectaron EPOC y su tratamiento cuesta $20,000. El comediante Ricardo Gil le detectaron hace un par de meses EPOC, pues aparte ya sufre de sistema pulmonar, ya que comenzó a muy temprana edad a fumar y su tratamiento cuesta $20,000 al mes. Quien está viviendo una de sus peores etapas de la vida es Ricardo, pues a sus 59 años desde enero pasado sofre de fisema pulmonar sumado a un EPOC que se le detectó hace un par de meses. En entrevista para el programa Venga la Alegría, señaló que el cigarro que fumó desde los 16 años le ha causado estas enfermedades. Yo empecé a fumar a los 16 años, fumaba media cajetilla, pero si eran fiestas, eran más. Además compartió que se dio cuenta cuando pensaba que los medicamentos psiquiátricos que venía tomando le hicieran mal. Como estaba tomando medicamentos psiquiátricos, pensé que era el medicamento que me estaba cayendo mal y el psiquiatra no le dio al clavo y me seguía recetando hasta que descubrimos que no era cuestión psiquiátrica, sino respiratoria. Mencionó que sufre ataques y ansiedad por no poder respirar y hablar al mismo tiempo, pero que poco a poco lo ha estado controlando. Es una cuestión nerviosa, ansiedad. Ahorita que sé lo que tengo, trato de controlarlo. Ya hablo mejor. Antes no podía ni hablar. Dejé de fumar hace más de un mes. No necesito usar oxígeno. Ya hablo mejor. Respiro mejor. Todavía se me entrecorta la respiración, pero lo quiero controlar. Confesó. Compartió que sigue un tratamiento psiquiátrico. Ese no lo puede dejar. Va aunado a la enfermedad. No puedo dormir si no tomo el medicamento psiquiátrico. En las noches y hasta que no lo controle. Tengo que tomar otras dos en las mañanas para estar relajado. No tengo muchísimas de flavor.profit o me cinematográfico. Tengo un tratamiento psiquiátrico. Ent TU WEB CORRECT. Tengo un Olá ACOMMIC